Ay, dime qué se siente ver mis ojos sin bajarme la mirada Ay, dime cómo puedes sonreír estando tan equivocada Y dime cuántos besos regalaste sin estar enamorada Me tragaba las palabras y este amor agonizaba Yo intentaba rescatarlo mientras tú no hiciste nada La última canción que yo te cantaré Una serenata y me despediré Porque un día tú me pediste tiempo Yo te di tu tiempo suficiente, te esperé Poquito a poquito se murió este amor Se siente bonito hablarte sin dolor Se nos acabaron tantos besos Ya no quedan besos sin ti voy a estar mejor Con esta me despido Con esta digo adiós No puedo estar más solo Ya estaba solo estando con vos Con esta me despido Te dejo esta canción La última serenata Después te olvido Te digo adiós No te miento No te miento No te miento